muy pero que muy buenas a todos a todos los amigos y hermanos nano coin de sus cuatro canales por la oficina de ingresos por internet nano coin btc nano acciones y nano coin renovado está armativo una minador en la nube de mati la cual traímos hace unos 10 11 días al canal y está muy buena y sigue pagando vamos a hacer un intercambio aquí de los toques y vamos a agregar más matic para ver cómo nos sale todo esto no te voy a explicar cómo funciona esta minadora porque lo puedes ver en el vídeo anterior que te lo voy a dejar abajo en la descripción el vídeo está aquí en el canal de nano coin btc estar matic staking polygon inversión entonces vamos a ver está buscando en este canal para que no está en el otro y nosotros tenemos 29 matic en staking que no están generando 46 srx que son 2.4 dólares en 10 días ok ya yo tengo una srx que saque le voy a quedar aquí inter intercambio de estar tengo 38 76 m iguales de meta más que ya lo saque ya 38 76 y me dice que me van a dar con eso unos unos yo creo que no deja poner el céntimo vamos a ver 0.0 0.0 de m recargar la página 38.76 me va a dar 3.1008 matic ok le va a dar el 6 me va a aprobar una transacción le doy aquí un máximo aquí de aprobar tarifa 0.006 es muy baja la tarifa como pueden ver yo tengo aquí 0.9 matic y vamos a esperar entonces me gusta mucho trabajar con martín no sé cómo que es algo más sencillo las tarifas son más bajas también aquí se esperan del change el equipo a favor espere ya quizá la interacción con el contrato no ha aprobado vamos a esperar a ver qué es lo que sucede los toquen todavía están aquí como ahora que confirmar lo podemos acelerar pero no listo transacción creo que tenía que pagar la transacción del contrato le voy a dar el change otra vez a ver si es eso al máximo no según esto yo creo que ya porque me dice que tengo 0.001 esta red y vamos a ver vamos a recargar aquí la página aquí están los tres más y miren ya me llegaron ya salían tardar pero ya me llegaron ya me de el 6 de la plataforma funciona perfectamente que voy a hacer ahora voy a invertir matic voy a invertir matic yo no sé si media cantidad hasta un matic media voy a poner tres más y aquí le voy a dar este matic le voy a dar confirmar a ver si no para no aparecen los viejos se tarda un poquito aparecer pero ya verán que sí ya me lo descontaron voy a recargar la página y como pueden ver ahora tengo 32 matic que me va a generar 51 srx por día 5.12 srx que son 2.7 dólares cada 10 días 0.2 dólares diarios ok tengo 32 matic invertido 32 matic invertido a dólar vamos a ver 32 son 21 dólares 21 con 86 vamos a poner 22 dólares y me está generando 0.27 diario ok 22 entre 0.27 80 y un día esta plataforma va a durar bastante porque el retorno es muy bajo ok 80 y un día para recuperar claro el precio del este rey que tiene también este como seguiría se revaloriza puede ir con el tiempo costando un poco más aunque una moneda interna pero tiene su valor tiene su valor ok así que está funcionando la minería está pagando funciona el exchange funciona todo bien 51 srx se llama srx se llama al intercambio son cuatro matic estoy sacando cada diez días entonces está mal esa cuenta porque si yo estoy sacando si cuatro matic 4.08 cada diez días por no 22 vamos a poner así 22 ah no porque estamos hablando de dólares no de matic ok 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 no está bien también son como 80 10 pero bueno está funcionando que lo que importa yo estoy sacando ganancias de poquito pero estoy sacando ganancias también en el vídeo anterior para que para que entiendan lo de los niveles y entiendan todo lo demás ok te voy a dejar en la descripción el vídeo anterior para que te lo vaciles ok en el vídeo de ese tan lindo referido también para que entres en la plataforma sin más nada que decirle se despierta amigo y su hermano reacciones y nano coin renovado nos vemos un próximo vídeo adiós adiós